Miren quién ya está aquí, nuestro querido Chef Paco. ¿Cómo está, Paquito? Oh, my God, muy bien, soy. Bueno, ¿cómo va todo por New Rebozo? Yo sé que cada día estás haciendo más maravillas en ese menú y más personas quieren ir y conocerte. No, ya es colas, colas enormes. Pueden ir, pueden ir. Yo voy a ir para todos. No, soy, estamos haciendo cosas, inventando cosas súper saludables, súper riquísimas. Oh, my God. Un ejemplo es el que traigo ahora, soy. Soy medio raro, pero sabe riquísimo. Paté. Oh, me encanta. Hay muchas clases de paté. Hoy vamos a hacer un súper paté. Paté de pato. Para esas personas que no saben lo que es un paté, ¿qué es lo que es? El paté viene siendo el hígado del animal o de lo que vaya haciendo. En este caso es el hígado del pato, la grasa del hígado del pato, que es muy especial, es súper delicioso y es un manjar de los dioses. Entonces también es como si fuera una pastica, ya está en una manera... Sí, es como un dip, con un dip que lo puedes hacer. Pero en este caso hoy lo vamos a balancear porque el sabor, hay gente que no está acostumbrada a comer el paté. Entonces lo que quise es balancearlo con otros dos elementos que lo van a hacer cremosito y el balanceo de los sabores, va a estar riquísimo. No puedo esperar. Y lo vamos a cominar con aguacate, con guacamole. Me encanta. Y también lo podemos comer con pita. Entonces también se puede poner con unos quesitos, es como un aperitivo también. Un aperitivo, sí, exactamente. Entonces mira, me vas a ayudar, soy lista. Mira, en este recipiente vas a poner el paté, es paté de pato, acuérdense, hay de muchos, escogí el de pato. Le vamos a poner crema, crema descremadita, ese le vamos a dar el balance. Un poquito de mayonesa, la mayonesa le va a dar sabor y textura. Y le vamos a poner morrón. El morrón le va a dar, ¿te acuerdas, soy? Lo cronchecito. Entonces lo vamos mezclando, lo vamos mezclando. Ya que esté todo bien, bien mezclado, nos va a quedar de esta manera, soy. Lo podemos meter al refrigerador para servirlo frío, para que no a medio ambiente, sino que quede frito, para que le dé un sabor súper, súper delicioso. Ya que está así, soy, vamos a tener dos opciones. Uno, lo puedes armar en aguacate. Entonces ya después que todo esto esté bien mezcladito, como este de aquí. Ajá, así es. Esto va dentro del aguacate. Del aguacate, sí. Como está ahí, le vamos a poner el aguacatito. Con el morrón. Con el morrón, sí. Ya está todo integrado. Y este, o lo puedes hacer con eso, o lo puedes también servir con chips, soy. Con chips. En este caso, como tú lo estás haciendo, soy, me parece que está, no tenemos más que eso. Entonces, mira, ¿qué te parece si yo te armo uno de estos así? Perfecto. Yo me armo otro de estos así. Cerramos el ojito, nos concentramos y empezamos a saborear este, oh my God, sabor. Wow. Oh my God. Viste el, sorry. El balance soy, que le da, lo cronchecito. Qué delicia. Es una delicia, una delicia. Oh my God. Yo me voy, continúa. Como les iba diciendo, amigos, esto es oh my God. Oh my God, oh my God. Delicioso, delicioso. Qué balance de sabores. Cremoso. No puedo ni hablar, está tan rico. Yo también, hasta mis otros es de tan rico que está. Wow. Y bueno, y el aguacate también, eso de, le ha dado un toque, digo, quiero probar el aguacate. Podemos usar el chip. También, Paco, es un aguacatico bien suavecito. ¿Qué tal estás hoy? Sí, yo también te agarro un pedacito. Te lo presto. Pero lo tienes que devolver. Ok, te lo prometo. Bueno, muchas gracias, Paquito. Cada día te pones mejor como chef. Oh my God. No solamente vas a recibir tres estrellas, las más importantes que hay. No sé cuáles son. También vas a recibir un home run. Oh my God. Y vas a recibir un oh my God. No puedo pedir más. Todo. Oh my God. Hoy lo recibiste todo. Gracias. Excelentísimo. Gracias, gracias. Y bueno, siempre nos encanta que nuestro Paquito nos visite, así que no dejen tampoco de ustedes visitarlo allá en Uber Bozo, porque cada día ese menú se pone más delicioso. Y no se vayan a mover, porque ya pronto seguimos con nuestros amigos de Seguros Magno.